Rojo y blanco en mi corazón, campeones jugando con pasión Hinchas cantan sin descansar, Perú unido va a ganar Banderas son en el sol, en la cancha se siente el gol Jugadores dan todo su amor, Perú lucha con gran fervor ¡Vamos Perú con fuerza y coraje! ¡Vamos a ganar con todo el linaje! ¡Vamos Perú, qué sueño está cerca! La tumba es nuestra y el pueblo celebra Desde los andes hasta el mar, todos listos para animar En la cara, una sola voz, Perú siempre tiene razón Uh, 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 corazones batiendo fuerte Uh, 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 nuestra tierra siente suerte Gloria en cada jugada, Perú no teme a nada Vamos Perú con fuerza y coraje Uh, 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 vamos a ganar con todo el linaje Uh, 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 vamos Perú, qué sueño está cerca La copa es nuestra y el pueblo celebra Perdón es latiendo fuerte, nuestra tierra siente suerte Gloria en cada jugada, Perú no teme a nada Vamos Perú con fuerza y coraje Uh, 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 vamos a ganar con todo el linaje Uh, 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 vamos Perú, qué sueño está cerca La copa es nuestra y el pueblo celebra De la copa es nuestra y el pueblo celebra